mire la lista de los que van con Pogacar mañana mire lo que va a hacer Pogacar mañana lo voy a decir desde hoy el año pasado el señor Vanderpool le atacó perdón, Pogacar atacó en el podio al final y después no, no, lo atacó subiendo al final le cogió 5 segundos en la subida y ahí se descolgó y llegó primero, vamos a ver si este año le va a hacer lo mismo, vamos a ver mañana vamos a ver si Vanderpool va a desbordar a Pogacar como lo hizo el año pasado en los últimos 200 metros cogió 5 segundos y después no lo pudieron alcanzar, nadie le colaboró este año lleva un equipo para reventar a todo el mundo va a reventar a todo el mundo y que Pogacar llegue al podio, de pronto antes en la otra subida los deja a todos eso es lo que hay que ver, Sosano va a ganar la Vuelta a Cataluña, no llevan a Ine Rubio a ganar la Vuelta a Cataluña nunca hemos dicho que va a ganar la Vuelta a Cataluña nosotros no podemos entonces Enrimas entonces Enrimas lo están llevando para ganar la Vuelta a Cataluña no están diciendo que es que el corredor es Rubio y que el voto no se tiene el capo debe ser Ine Rubio no se confunda por las condiciones que tiene no, no, el capo es Enrimas 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 usted dice que usted dice que Enrimas va a ir a ganar la Vuelta a Cataluña esa es la intención de él lo que pasa es que ya hay una competencia a ver que como dice Nieves vamos a ver después allá es que se va a ver quién gana eso es lo mismo eso es lo mismo que estamos esperando para Ine Rubio lo mismo que usted está diciendo para Enrimas es lo mismo que estamos esperando para Ine Rubio nosotros estamos diciendo que va a ir a ganar la Vuelta a Cataluña los técnicos tienen su capo si el capo falla entonces ahí sí bueno vamos a ver qué hacemos Chemo usted lo que nos quiere decir es que Einer por ejemplo es el tercero en ese grupo es el tercero es el tercero o sea que Nairo Quintana según en las condiciones que hoy llega a la Vuelta a Cataluña está por encima los corredores los corredores que tienen el lustre de Nairo Quintana hay que tenerlo donde donde tienen que estar ningún técnico te va a poner ahora a Nairo Quintana pero vamos a ver hay gente hay gente también de esa índole que ya se van arrastrando por las carreteras hay que tener eso en cuenta también hay que tener en cuenta qué está pasando con Landa al principio de temporada arranca fenomenal hace unas carreras espectaculares pero llega un momento que pum y ya empieza a arrastrarse por la carretera pues lo mismo puede pasar y Einer Rubio es el que viene salvando los muebles a Movistar eso no nos olvidemos de ello hay que ser realistas Egan lo dijo en el programa ese que tiene que el equipo ya le está pidiendo resultados es lo que dijo el otro día el profesor Aldarriaga si no ha resultado lo votan del equipo no, sí pero profesor Aldarriaga a ver no es ningún misterio del accidente que sufrió Egan Bernal y que ha venido empezando a competir es más él comenzó este año en unos torneos nacionales en qué campeonato nacional y Tour Colombia después sabiamente me parece a mí que el equipo Ineos lo lleva a correr una carrera 2.1 en Europa o sea un lote donde solamente el gran hombre importante de la general era el señor Vingengard le fue tan bien le fue tan bien al señor Egan Bernal que terminó en el tercer lugar en el podio entonces pararon los delineados dijeron bueno un momentico un momentico no lo pongamos en el Strasbianque pongámoslo ahora en la pariniza para mirar a ver cómo vamos confrontándolo mi posición y yo no sé si el profesor Saldarriaga era que sí que siguieran en un proceso donde realmente no lo lleven a a a a combatir con los grandes de una no llévenlo al Tour de Francia mire en la Vuelta a Cataluña el gran favorito de todo el mundo es Pogacar si o no los demás igualitos o no profe don Egan sin lugar a una condición física es una secuencialidad de condicionantes que van constituyendo al corredor resistencia fuerza velocidad potencia y viene una cuestión importante y es el rendimiento deportivo el rendimiento deportivo ya es como la acción motora es decir poner en práctica todo lo que el corredor ya básicamente ha entrenado pero también de eso se necesita también de una apropiación cognitiva y es las soluciones que él tiene que dar sobre la competencia las decisiones que debe tomar en la competencia obviamente basada en una planificación que tiene el equipo yo lo que he sugerido y es que hay una interpretación táctica que generalmente en los deportes o en casi todos los deportes de alto rendimiento se hace y es la secuencialidad en la enfrentación o la confrontación y es la siguiente situación yo creo que Egan debe salir ya un poco del World Tour es decir de la Parinisa bueno ahorita la van a colocar en Cataluña pero él también se debe dar cuenta qué fortaleza sus debilidades debe tener después de estas dos carreras y empezar también a mirar algunos asuntos internos también de apropiación porque es que hace dos años más de dos años Egan Bernal no tenía esta situación de confrontación toma de decisiones ejecuciones reacciones rápidas él no estaba acostumbrado a eso ¿por qué? porque él venía en la grupeta él estaba en otras funciones él estaba en otras connotaciones entonces para irlo acercando dentro de esa esfera dentro de esa estructura cognitiva lo que yo estaba perfilado para otra cosa antes a otros para Nairo Quintana ver cómo se encuentra después de todo este tiempo porque realmente en Europa es su reaparición y Egan Bernal pues bueno ver si realmente van al quinto puesto al décimo puesto tarde me llamó el presidente Rubén Pérez y estuvimos hablando un rato y me dijo que estaba muy muy emocionado con el trazado que habían hecho de la Volta a Cataluña que él esperaba que fuese algo diferente para diferentes corredores ¿pero cómo ve usted el regreso de Nairo Quintana mi querido Chemi? pues hombre a mí me parece muy interesante lo de Nairo Quintana que vuelva que corra pero no estoy esperando mayores cosas de él en esta primera carrera a pesar de que ese es un corredor muy fuerte es de los mejores corredores del lote de los últimos 15 años entonces yo pienso que Nairo después de la inhabilidad es decir de la de la inactividad de un año y luego vino el COVID y bueno creo que no puede estar bien para esta carrera o sea que no esperemos mucho de Nairo aunque yo creo que Nairo es un corredor para estar entre los 10 primeros bueno dice que para estar entre los 10 primeros bueno ya está desesperado Chemo porque están hablando y no le van a oír no le van a oír ¿quiere terminar Chemo o ya terminó? ya no nos ha hablado no nos ha hablado nada de Enri Mas no bueno Enri Mas Enri Mas sigue siendo uno de los corredores importantes del pelotón yo cada que digo esto se me dispara el antichemismo pero no importa ese es un gran corredor es un gran corredor tres veces segundo de la Vuelta a España quinto en un tour sexto en otro tour o sea no es cualquier corredor Enri Mas y es el capo del equipo del Movistar vamos a ver si este año no le pasa lo que le pasó el año pasado yo le escuché a Chemo y yo soy completamente de acuerdo Einer Rubio es un ciclista completamente diferente cada año cada año se le ven los progresos y es porque él vive en Europa él no vive en Colombia él vive en Europa él se va desde marzo y allá se queda porque inclusive tiene casa en Italia él vive en un pueblo que se llama Benevento exactamente y eso lo que decía Chemo porque lo escuché ayer hombre el oficio que ustedes tienen señores ciclistas hoy es para irse a vivir desde que comienza la temporada hasta el final de la temporada termina la temporada y te regresas yo dije eso y se tienen que llevar a la novia llévensela o a la mamá llévensela o al papá o llévense al perro llévense al gato a quien quieran pero no vengan a que vienen acá a que a comer frijoles aquí en en Medellín no solo que lleven frijoles y hagan allá también